10 cosas que los perros pueden predecir antes de que sucedan hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a platicar sobre las cosas que los perros pueden predecir antes de que sucedan y no no se trata de que los perros tengan poderes de adivinanza sino que tienen una sensibilidad y sentidos más agudos antes de continuar no te olvides de suscribirte para activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahora si comenzamos para la mayoría de nosotros es bien sabido que los perros son criaturas muy inteligentes pero muchos no sabemos que además ellos están muy conscientes de su alrededor en comparación con los humanos y pueden fácilmente entender lo que está pasando por la mente de sus dueños incluso para algunas personas los perros pueden sentir cosas paranormales y predecir cuando alguien está por morir en este vídeo les contaremos sobre 10 cosas que los perros pueden predecir antes de que sucedan número 1 terremotos la creencia de que los perros pueden predecir terremotos ha sido parte de nosotros por cientos de años muchos hemos podido ver con qué fiabilidad los perros pueden predecir la llegada de un terremoto incluso algunos científicos lo sostienen de acuerdo a muchos sismólogos los perros pueden sentir las señales eléctricas que son producidas por los movimientos de las rocas bajo la tierra cuando ocurrió el terremoto de 2011 en japón la gente fue testigo de un comportamiento muy extraño en perros elefantes y otros animales antes de que éste sucediera en un ejemplo similar en china en 1975 la gente reportó comportamientos muy extraños en sus animales antes del movimiento telúrico que terminó con la vida de más de 2000 personas número 2 peligro los perros son muy sensibles a las feromonas hormonas de las cuales nosotros no estamos muy conscientes esta es la razón por la que los perros pueden predecir la posibilidad de un peligro ellos pueden saber la intención de una persona que se acerca a través del olor de sus feromonas y al ver la expresión facial y lenguaje corporal de ésta de hecho a través del sentido del olfato los perros no sólo pueden estar conscientes del peligro que producen algunas personas sino también pueden detectar bombas drogas etcétera en algunos casos si tu perro se muestra hostil hacia una persona es porque está intentando hacerte consciente de que ésta puede ser una amenaza para ustedes número 3 enfermedades graves los perros son capaces de detectar cáncer incluso en su etapa cero investigadores han descubierto que el tejido cancerígeno desprende un químico que es diferente al del tejido normal y los perros son muy buenos para reconocer la diferencia entre tejido maligno y normal una mujer de california se dio cuenta de que su perro la mía mucho su seno derecho y cuando fue al médico ella fue diagnosticada con cáncer de mamas en una investigación un perro de raza labrador fue capaz de detectar exitosamente el cáncer de colon en pacientes con más de 90 por ciento de éxito número 4 embarazos aunque no hay evidencia científica concreta que verifique que los perros son capaces de presentir un embarazo muchos ejemplos dan a entender que los perros pueden estar conscientes de ello la habilidad de un perro para leer el lenguaje corporal los olores y el comportamiento lo ayudan a detectar un embarazo cambios en el olor la forma el lenguaje del cuerpo el estado de ánimo de una mujer embarazada entre otros pueden hacer que un perro pueda saber con anticipación fácilmente sobre este tipo de eventos número 5 mal clima los perros son capaces de detectar el mal clima que se aproxima la gente que suele tener perros puede asegurar esto ya que sus perros empezarán a ladrar o acurrucarse cerca de su dueño cuando tienen este presentimiento puede ser una tormenta o un trueno pero los perros son maestros para predecir estas condiciones climáticas debido a que los perros son capaces de sentir las bajas de presión biométricas y cualquier cambio en los campos eléctricos un cambio en la presión y electricidad en el aire son para ellos indicadores de mal clima aparte de esto los perros también suelen ser buenos escuchando los truenos de las tormentas antes que nosotros el número 6 cuando te vas no importa que aún ni siquiera hayas tomado las llaves de casa para salir o que no te hayas puesto el saco tu mascota es capaz de detectar tus movimientos y saber que te vas es muy curioso teniendo en cuenta que los animales no tienen noción del tiempo pero si una gran capacidad de observación por lo que pueden anticiparse a los movimientos que hagas número 7 cuando regresas a casa no entiendes por qué pero antes incluso de que llegues a la esquina tu perro ya está ladrando o asomado por la ventana esto sucede por el impresionante olfato de estos animales que son capaces de olerte a distancia también por su afinado oído pues aunque tu olor esté camuflado dentro de un coche tu can identificará el sonido del vehículo a metros de distancia número 8 miedo seguro que de pequeño tenías miedo a los perros especialmente los grandes y tu madre te decía no tengas miedo o lo olerá esto aunque muchos han considerado que es un mito es totalmente cierto y está científicamente comprobado el miedo hace que nuestra adrenalina suba y se generen feromonas que nuestros amigos los perros son capaces de oler número 9 las intenciones de una persona los humanos suelen expresar sus emociones y sus sentir a través de su lenguaje corporal por ello debido a que el perro tiene una gran percepción de este lenguaje son capaces de predecir cuáles son las intenciones de una persona es más si consideran que sus tutores se encuentran en riesgo por un individuo con malas intenciones incluso podrían actuar de manera agresiva número 10 ataques epilépticos la epilepsia es un trastorno cerebral que afecta a cerca de 65 millones de personas en el mundo uno de sus síntomas más evidentes son las convulsiones las cuales son imposibles de predecir para el paciente sin embargo los perros tienen la capacidad de detectar un aroma específico que se desprende justo antes de una convulsión por lo que algunos advierten a sus tutores para que se recuesten y eviten daños más graves y bueno esto sería todo por hoy si te gustó el tema de hoy no olvides darle like compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido por el momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo